La sesión del Consejo Municipal, a la cual asistió el Secretario de Autonomías, don José Luis Santi Esteban, quien estaba tratando de imponer la aprobación de una resolución para que el actual alcalde que tanto criticó el BRT vaya a continuar con la ejecución de este proyecto que se inició en la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa. El concejal de Comunidad Ciudadana, el concejal Juan Carlos Medrano, hacía algún tipo de observaciones a la postura del Secretario de Autonomías, lo que provocó que don José Luis Santi Esteban vaya a salirse de sus cabales y le ofrezca puñetes, le ofrezca golpes. Estas propuestas tenemos que analizarlas, no nos habría que levantar la mano y decir sí sin analizar la propuesta. ¿A qué estamos entonces en el Comité Técnico Constitutivo? Tenemos, tenemos grabado el video. A ver, no me levanten la voz porque no nos estoy gritando. No me levanten la voz. Después de atrás, después de atrás, después de atrás de atrás, con todo respeto a la voz. Está amenazando a un concejal. Yo fui a decir con votos de la gente, a mí no me pusieron a dedo. En la posición que viene a la gente, la tratan con las patas. Por eso tocó la gente. Por favor, no me levanten la voz, me estoy hablando. Me estoy hablando, no me estoy lanzando la voz. Esto es producto de que quieren informar cosas y consultar con la gente. Cada uno está en la hora de la, o está usted en la cura de una reunión. ¿Cómo me van a decir que no estoy en la cura de la reunión? Yo soy el convocente con usted como una fruta. No le interesaba a la alcaldía tocar estos temas y los saquemos las ruas de tránsito. Esa es la verdad. Tenemos que ser con la gente democrática. No podemos nosotros manipular a la gente y mucho menos exponer las cosas a la fuerza. No es la manera de hacerlo. Vean ustedes, el secretario de Autonomía, don José Luis Santisteban, lo desafió a los puñetes, a los golpes, al concejal de Comunidad Ciudadana, don Juan Carlos Medrano, quien estaba llevando adelante la tarea, el trabajo que le ha encomendado el ciudadano de fiscalizar, de legislar y de pedir explicaciones al Ejecutivo Municipal respecto a cualquier proyecto o a cualquier emprendimiento, obra que se vaya a tratar de llevar adelante. Estamos aquí en los estudios de Llega Visión Santa Cruz con el concejal de Comunidad Ciudadana, don Juan Carlos Medrano, con quien vamos a conversar. Concejal, ¿qué pasó el pasado jueves? Eso parecía, no parecía un órgano legislativo municipal. Más bien, don José Luis Santisteban parece que se confundió y creyó que estaba en un lugar donde hay riña de gallos y donde las cosas se arreglan a puñetes. Buenas noches. ¿Cómo está, Junior? Buenas noches. Pues efectivamente el día jueves, para sorpresa de todos, el señor Santisteban se perdió, la verdad es que se desubicó completamente y queda el dicho, dicen que el poder no es para cualquiera. Creo que los humos se le subieron a la cabeza al señor Santisteban y a raíz de esto él dañó la imagen de abogado constitucionalista y quedó evidenciado de que él no es más que un matón que hoy por hoy está trabajando en la alcaldía al lado de Johnny Fernández. Lamentamos mucho lo que pasó ese día, es lamentable, es bochornoso. De hecho, el sector transporte se retiró de esta reunión precisamente por los malos tratos que le estaban dando el señor Santisteban y también otras personas que estaban por parte de la alcaldía en esta reunión. Nos llama la atención, ellos convocan a esta reunión, vienen con un acta elaborada, pretendían que los transportistas firmen el acta sin haber consensuado, sin haber debatido, nosotros les hacemos notar el error en el que ellos estaban incurriendo y se molestan porque le decimos la verdad. Ahora, yo creo que el señor Johnny Fernández tiene que destituir al señor Santisteban del cargo de secretario de Autonomías porque no vamos a permitir que un funcionario, en este caso un secretario, venga a amedrentar al Consejo Municipal para que nosotros no fiscalicemos. Nosotros estamos en esta labor de control, de fiscalización y lo vamos a continuar haciendo y si el señor Santisteban quiere ofrecernos golpes cada vez que fiscalicemos se lo va a pasar el año entero ofreciendo puñetes a medio mundo. No podemos tener esta clase de personas, esta clase de comportamiento en la alcaldía trabajando en el círculo cercano del señor Johnny Fernández y ojalá que el alcalde, porque él ha sido concejal del municipio, él debe entender la situación, ojalá que él destituya al señor Santisteban. Nosotros como bancada le estamos dando al alcalde 48 horas para que él se manifieste al respecto. Si el alcalde no se manifiesta ante esta situación, nosotros vamos a convocarlo mediante una petición de informe oral para que se presente el señor Johnny Fernández al Consejo Municipal y nos aclare a los concejales si él va a socapar estos hechos, estas irregularidades y estas amenazas por parte de sus secretarios contra los concejales municipales. Yo lamento, reitero, Junior, de que se esté dando esto en la alcaldía porque no es el único caso. El alcalde le gritó a una señora en una reunión. Vimos que funcionarios de la Secretaría de Seguridad golpearon a una persona el fin de semana. Estamos hablando de este señor Santisteban que me ofrece puñetes por una fiscalización. O sea, ¿en qué clase de alcaldía estamos nosotros en este momento? Esto es una, más parece, sinceramente, un equipo de matones que un equipo de Ejecutivo Municipal que debería estar velando por los problemas de Santa Cruz. Y no podemos trabajar de esta manera. Ahora resulta que por querer fiscalizar nosotros como concejales vamos a ser amedrentados cada día. ¿Qué pasa con los vecinos, Junior, que van todos los días a hacer reclamos a la alcaldía? ¿Los agarran a golpes? ¿Qué es lo que la gente está callando en este momento? Ojalá que el alcalde nos dé una respuesta en las próximas 48 horas porque de lo contrario vamos a convocarlo para que por, de la vía oral, él informe al Consejo Municipal la situación referente al señor Santisteban. ¿Qué cree que está pasando usted, concejal? ¿Qué cree que está pasando? Porque yo decía en tono de broma, no sé si le están dando cafecito o le están echando azúcar al café, que me imagino, o tecito que toman en la siesta. O le están poniendo alguna otra sustancia ahí que los está perturbando a los funcionarios municipales. Veíamos a un jovencito que no fue tan valiente, así como la pateaba a la enamorada, ¿no? Fue bien cobarde para irse a los Estados Unidos, lo destituyen. Hemos visto también a un funcionario municipal allí en un medio de comunicación, lo vi que lo grabaron, pero estaba insulso de borracho y dice que estaba ahí controlando en un concierto que había en el Estadio Real Santa Cruz. Luego vimos este fin de semana igual que tres de la mañana otro funcionario, más allá de los nombres, ¿no, concejal? Estaba allí, lo agarró golpes a otro. Y sucede que el secretario de Autonomía se está en las mismas. Es decir, yo no sé, yo no sé realmente qué está pasando. De repente don Johnny Fernández los está manejando así a todos, ¿no? Es lamentable, yo digo, porque el señor Santisteban, un abogado constitucionalista, echó por tierra toda esa imagen que él había trabajado para quedarse con la imagen de matón, de un matón pagado, porque a él le paga la alcaldía. Por eso es que yo le dije al señor Santisteban, a mí me eligieron con el voto de la gente. Yo estoy allí simplemente haciendo mi trabajo de fiscalización y no es posible que un funcionario venga a amedrentar a un concejal para que no fiscalice. Pero más allá de esto, yo estoy convencido, Junior, de que la gestión municipal en este momento está abandonada porque no tendríamos que tener tantos antecedentes, tantos acontecimientos de la misma naturaleza de abuso de poder, de abuso de autoridad en tan poco tiempo. Estamos hablando que en menos de 30 días tenemos 5 hechos de autoridades, desde el alcalde hasta funcionarios de ciertas secretarías que estarían tratando de manejar la gestión a golpes, a puñetes, de manera arbitraria, haciendo abuso de autoridad. Nosotros presentamos el día de hoy precisamente una petición para que se destituya al señor Santisteban toda vez que él hizo contravenciones al Código de Ética, al reglamento que se mantiene en el Ejecutivo Municipal y de esta manera estaría amedrentando no solamente a nosotros que somos concejales electos sino también a las personas que estarían participando de este tipo de reuniones. En primer lugar, el señor Santisteban no estaba invitado al Comité Técnico Consultivo. No entendemos por qué el alcalde lo convocó a esta reunión si no forma parte del comité. En segundo lugar, el señor Santisteban no tiene ningún derecho a oponerse a ninguna postura que tengamos nosotros como concejales municipales porque estamos para controlar el trabajo que él efectúa. Entonces, creo que en este momento se le subió el poder no solamente a él sino a todas las personas que están acompañando el trabajo de la alcaldía municipal y es lamentable que el señor alcalde, en lugar de poner orden en la gestión, esté más preocupado en sus videos de TikTok, en sus visitas, en sus fotos que en realidad en hacer la gestión como corresponde. Yo reitero, querido Junior, vamos a esperar 48 horas para que el alcalde se manifieste. Caso contrario, lo vamos a convocar al pleno del Consejo Municipal para que él se manifieste y le diga a los concejales si él va a permitir que sus funcionarios nos amedrenten, nos ofrezcan puñetes o él va a poner orden en la alcaldía para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo como corresponde. Pero, ¿qué no le llama la atención? Porque, don Johnny Fernández, estamos jueves, viernes, lunes por una cuestión de tratar de dar una señal diferente a la gestión que tanto se criticó. Por lo menos tendría que haberle dicho algo al consejo, digamos, no a usted, ¿no? Porque imagínese usted que cada vez que don Johnny Fernández haya pedido fiscalizar la gestión de Angélica Sosa, sucede que alguno de los exconsejales le haya ofrecido puñetes al señor. Porque parece que el alcalde se ha olvidado de que estuvo allí sentadito también durante cinco años. No sé si fiscalizaba o era más bien aliado de Angélica Sosa, pero bueno, estaba allí sentado, ¿no? Yo creo que el alcalde se olvidó, se olvidó prácticamente de la función que él ejercía como concejal municipal y tal vez él está pensando que no tocando el tema esto va a pasar desapercibido. No vamos a dejar que esto pase desapercibido. Nosotros vamos a sentar un precedente porque ningún funcionario puede amedrentar a otro funcionario para que no ejerza su trabajo. Hace unas semanas atrás hicimos una denuncia nosotros por supuestos hechos de extorsión que derivaron en la destitución de un director de la alcaldía y estamos fiscalizando, hicimos la observación a un proceso de licitación de la compra de una planta de oxígeno que se quedó sin efecto a raíz de los pedidos. El sobreprecio lo anularon, entonces resulta que los que estamos fiscalizando tenemos que prepararnos. Entrenario, creo, estaba, le comento a tono de broma, el día de ayer con mi padre me decía tenés que inscribirte a unas clases de boxeo por si en algún momento te agarran desapercibido o de sorpresa, ¿no? Es lamentable, sinceramente, el actuar del círculo del alcalde Johnny Fernández. Es lamentable que él no se haya pronunciado al respecto porque él tiene que poner orden entre sus colaboradores. No es posible que él trate de socapar este tipo de comportamiento. Si es necesario, vamos a tener que pedir nosotros un estudio psicológico para ver si el doctor Santisteban realmente está en condiciones de ejercer una labor pública como la que en este caso demanda la Secretaría de Autonomías. No es la primera vez que él va a recibir parte contraria. Él va a estar con los vecinos y no siempre le van a decir lo que él quiere escuchar. Entonces, hay que analizar si tenemos allí una persona que va a ser un problema para la gestión municipal o realmente tenemos personas competentes que pueden ejercer su trabajo. Yo reitero, lamento mucho la posición del alcalde de no haber salido a aclarar el tema. Lamento mucho la posición de la alcaldía que en estos 30 días tuvieron 5 hechos de abuso de autoridad y el peor de todos, haberle ofrecido puñetes al concejal municipal que simplemente estamos haciendo el trabajo de fiscalización. La última pregunta, concejal, yo no sé si al señor Johnny Fernández le han dicho que se puede ir más rápido de lo que entró porque le costó entrar, ¿no? Casi que empezó a sumar los votitos y no se tomaron en cuenta varias actas que podían haberle dado el revés a su tan apretado triunfo, ¿no? Es decir, ¿no será que no le han avisado que en dos años y medio, si anda así tan mal, en 40, 50 días de gestión, se podría venir un revocatorio, ¿no? Que la gente podría echarlo a su casa y podría verse truncada su aspiración o el sueño que tiene de llegar un poquito más allá de ser alcalde o gobernador de los bolivianos, ¿no? El alcalde lo sabe, han habido manifestaciones, bloqueos en el consejo municipal donde la gente pedía y le exigía al alcalde Johnny Fernández que cumpla con sus promesas. Caso contrario, lo iban a llevar a un revocatorio. Pero yo reitero, parecería que el alcalde en este momento está más preocupado en su imagen, está más preocupado en alguna campaña seguramente electoral que él está ya adelantándose, que en lugar de hacer la gestión. Y un claro ejemplo, Junior, de esto es que en el POA 2022 solamente se está colocando un millón de bolivianos para la lucha contra la corrupción, pero están colocando, están presupuestando cerca de 13 millones de bolivianos para propaganda. Entonces, resulta que ahora al alcalde le interesa más su imagen. 13 millones de bolivianos para la gestión 2022, para la propaganda a favor del alcalde. Casi 2 millones de dólares. 2 millones de dólares en propaganda para el alcalde y solamente 150 mil dólares para lucha contra la corrupción. O sea que a la alcaldía no le interesa que se luche contra la corrupción, pero sí le interesa hacer propaganda política. Lamentamos que esta misma línea que manejó el MAS por muchos años y que la continúa manejando, se esté replicando en la alcaldía. Es una pena que estos principios básicos que maneja el MAS de hacer gestión política los esté utilizando la UCS. Se confirma para nosotros esta alianza que habíamos manifestado desde antes de la campaña y lo vemos confirmado ahora con el abuso de poder de estos funcionarios como el doctor Santisteban que están ofreciendo puñetes al que piense diferente. Tenemos que vivir en democracia. La gente tiene que saber que puede visitar las instituciones públicas sin ningún temor, que puede hacer sus reclamos a cualquier funcionario público porque somos servidores y nadie va a ir a ofrecerle puñete. Es una pena lo que está sucediendo, Junior. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias. 48 horas es el plazo, ¿no? Para que... 48 horas. El día jueves vamos a estar convocando al alcalde al pleno del Consejo Municipal para que nos dé una explicación si él no se manifiesta en las próximas 48 horas. Muchas gracias, concejal. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la ex canciller de la expresidenta Janine Áñez, la señora Karen Longarich, de...